También es indignante, loco. No importa de dónde venga. No importa que esto, no. No, no, esto no. Esto no, no, papá. No, no. La verdad que... El país que produce esto, a nosotros nos dan esto. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren inventar? ¿Qué nos quieren dar? Fue un error, como dicen ellos, que pasó, listo. No tiene que haber error con la comida. No estamos encerrados dentro de una jaula, aunque parezca. No tienen que tirar las sobras, porque esto es sobra. Esto sí es sobra. ¿Sobra para qué? Bueno, che, todo el colmense. Compraron 600 toneladas de polenta para calmar a las masas sociales el otro día. No tienen cara. ¿Cómo vas a comprar 600? Dicen, loco, haz una cosa. Dale laburo a esa gente. Hacés que esos chicos estudien, ayudáles. Obvio que los tienen que ayudar. Pero no, ¿qué los calmar? Che, Tomá, un poquito de esto y arreglate y después vemos. No te olvides, no te olvides que hay que votar. Dale, olvídate. Lo peor del caso es que el precio ese acordado era para un 3% de la producción. O sea, era literalmente un 3% nada más de la producción. O sea, no era que había que pedirle un esfuerzo muy grande. Simplemente era, bueno, muchachos, sobre 3% de la producción comprometieron supuestamente un acuerdo. No pudieron cumplirlo ni para el 3%, imagínate el resto. ¿Qué más tiene que pasar para que este país abra un toque? Ah, a eso te queda por compartir. La idea de la anestesia que vos decís. O sea, ¿qué más falta ver? ¿Qué? Yo creo que en la medida que haya más dipis que se planten y que muestren este tipo de cosas. No, no, no. Si yo digo que no te gusta que te lo digan, pero yo te lo digo en serio. En la medida que haya más tipos, con los huevos bien puestos como los tenés vos, que se la banquen, que sacrifiquen una carrera. Yo sé que lo hacés hasta con un costo personal por tu carrera artística, porque genera que por ahí alguien se enoje. Y te felicito por el trabajo que haces. Si hubiera más gente como vos, si hubiera más gente como vos, esto no pasaría. Sí. ¿Sabés por qué? Porque parece que los argentinos, los 44 millones que somos, nos queremos dejar llevar puestos por mil boludos que nos van a llevar puestos. Porque realmente esto... Ah, ¿vos creés que estamos perdiendo la batalla cultural? No, no, no. La batalla no. Es que, ¿qué más te tiene que pasar para darte cuenta? Porque a mí, yo siempre digo esto, y hay que entender, hay chicos que realmente creen esto, que creen que esto es mentira, que creen que uno opera para un partido político, que cree que es todo en contra de ellos. Y no, esto es lo que está pasando ahora. Hola, ¿cómo estás? Despertate. A vos te está pasando, ¿eh? A vos. ¿Viste vos que estás ahí en tu casa? Que de pedo te cuesta llegar a fin de mes. Bueno, a vos te está pasando. Porque esa carne también es para vos, ¿eh? No es para ellos. ¿Vos lo viste a uno cortar esa carnecita para comer? No, ellos no comen eso. Nosotros comemos eso. Despertate, loco. Despertate porque este país es nuestro, yo siempre lo digo. Es nuestro. Y tenés que despertarte. ¿Sabés por qué? Porque atrás tuyos van a venir tus hijos, tu familia. ¿Le querés dejar esto? Que te den esas migajas. ¿Vos te mereces eso? ¿Cómo te vas a merecer eso? ¿Vos te mereces todo? Lo mejor que te puede pasar, ¿te lo mereces vos? No, esta es migaja. Estos son migajas. Migajas para la gente humilde. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder comer bien todos los días. Me lo gané. Pero a vos te están enseñando que te lo tienen que regalar. No, papá, todo lo que tenés te lo tenés que ganar. Porque así es la vida. Te lo tenés que ganar. Completo, todo. Billete por billete te lo tenés que ganar. ¿Sabés por qué? Porque esa es la educación que le vas a dar a tus hijos. Que las cosas se consiguen laburando, estudiando, teniendo una carrera. ¿Qué te pensás? ¿Que el pasaporte para irte a Miami es lo mejor que tenés? No, el único pasaporte bueno que tenés, ¿sabés cuál es? Un título. Un título, una carrera. Porque con eso vas a trabajar en cualquier parte del mundo y no te vas a cagar de hambre nunca. Te lo dice un pibe que ni siquiera tiene secundario. ¿Escuchaste? Se lo debo a mi viejo o me lo debo a mí? Mirá quién te lo está diciendo. ¿Te acordás que tus papás también te lo decían? Esos viejitos, tus abuelos que vinieron de afuera, que no sabían ni hablar. Mirá, mirá lo que te enseñaron. Mirá cómo hicieron este país. Y así los tienen. 19.000 pesos por mes a lo que hicieron este país. Mientras otras personas ganan dos palos más cien de retroactivo y no se les mueve un músculo. ¿Eso querés para vos? ¿Eso querés para tu familia? Si querés eso, quédate con eso, hermano. Yo no puedo cambiar. Y no puedo entender que encima seas ciego. Porque siempre digo esto y lo voy a decir siempre. ¿Sabés cuál es la única diferencia entre un fanático político y un ciego? Que el ciego sabe qué no ve. Listo. Tipi, te veo emocionado, te veo sensible. No, no, me recaliento, me recaliento. Me recaliento porque no puedo entender cómo es tan difícil. Hay que darse cuenta, chicos, hay que darse cuenta de que este país, tenemos este paisito para nosotros, con esa carne, con los hospitales que inauguran 50.000 millones de veces, que no están abiertos, con las bolsitas, ¿viste esa bolsita que le dan? Con un poquito de hierba, un poquito de ropa, poleta. Ah, eso también tuiteaste, ¿no? Con una que tiene además el recordatorio de quién es. Le ponen el logo. De quién se lo da, claro. ¿Cómo te vas a merecer eso vos? ¿Eso? ¿Eso valés? ¿Eso valés? ¿Eso valés vos? Como un pedazo así, tomá una bolsita. ¿Eso valés? No, loco, vos valés más que eso. Ellos quieren que vos valgas eso. Esa es la diferencia. Ahora, Dippy.